Todo bien, ya. Oye, vamos a saludar. ¿Cómo estamos, compañero? Estamos parrillando acá. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí estamos. ¿Me cambio para acá? Pues eso. Tú dime. No, eso es muy bien. Ya, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el asado? Me cambié, me devolví porque quiero estar mejor acá. Ya. Eso, ¿quieres enseñarme? Ya, ven. Oye, miren cómo está, está asado el carnicero aquí. Ah, estamos en plena... Esto es impensado, señores. En el estudio de televisión estamos con el carnicero. ¿Cómo va? ¿Estoy bien? Bien, bien, ahí estamos avanzando. ¿Qué es lo que tenemos de corte hoy día en la partida? Bueno, la verdad es que quiero promocionar un poco los cortes de asado. Normalmente uno conoce el lomo etado, el lomo liso, pero quería hablar un poco del abastero, la sobrecostilla, el huachalomo. Oye, sí, hay buenos cortes, buenas opciones. Vamos a hacer lo siguiente, una pequeña pausa comercial y ya continuamos en este Mercado Mista TV, aquí, en Telecanal. Muy bien. He querido dirigirme al país para dar cuenta de una serie de medidas que detallaré a continuación. ¿Quién se cambió? Ya estamos de vuelta en nuestro programa de Mercado Mista TV a esta hora de la noche aquí en Telecanal. Oye, están viendo, pueden aplaudirnos más todo bien porque estamos con los amigos de El Carnicero acá. Estamos con Juan y Juan. ¿Cómo estamos, Juan? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí estamos avanzando con el asado. Estamos motivados, bien, excelente. ¿Qué tenemos de corte hoy día en la parrilla? Bueno, la verdad es que tenemos abastero, sobrecostilla, punta paleta y carnicero. ¿Y hay un costillar también aquí? También tenemos un costillar, chuleta centro, longaniza y marraquetas que también las hacemos en nuestros locales. Ya, perfecto. ¿Cómo se llama el amigo de la parrilla? Felipe. Ya, Felipe. Todo bien. Póngale ahí todo el... Ah, todo aquí con ganas de probar estas ricas carnes del carnicero. Oye, Juanito, cuéntame un poco la historia. ¿Cuántos locales tienen ustedes? ¿Dónde están? ¿En qué proceso están? Bueno, es una empresa familiar, 100 años de tradición en el rubro de la carne, pero hace dos años, en septiembre cumplimos dos años con el carnicero, Maestro en Carnes. Tenemos locales en Maipú, en Estación Central, en Santiago Centro, en Puente Alto, en San Fernando y en Rancagua. Ahí tenemos en todas esas comunas, tenemos locales mayoristas, pero también tenemos en Valparaíso y también tenemos en Rancagua. Oye, sí, y sé que es importante porque ustedes además abrieron un poco, separaron un poco el tipo de demanda y de estos 14 locales hay un par de locales que son especialmente para la compra mayorista, para la gente que tiene su carnicería en alguna comuna, etcétera, ¿no? Efectivamente, esa es la propuesta que traemos, o sea, el 30% de nuestra venta es al por mayor. Nosotros de los 14 locales son 4 exclusivamente mayoristas, Puente Alto, Maipú, Estación Central y Santiago Centro y en San Fernando y en Rancagua son locales mixtos, que hay una sección mayorista, donde sobre 5 kilos por corte puede obtener un precio mayorista, no es necesario llevar una caja entera. Ya, perfecto. ¿Y cuál es el mínimo? El mínimo 5 kilos por corte. 5 kilos. Ese número está estudiado, es una buena medida. 5 kilos por corte, ¿todo bien? Y en esto, ahora es importante que contemos, Juan, que el negocio de la carnicería ha ido cambiando con el tiempo y ustedes no solamente tienen carne, sino que tienen otras secciones dentro de los locales, ¿no? Sí, la verdad es que tratamos de solucionar el problema de nuestros clientes, o sea, aparte de la carne de vacuno, cerdo, pollo, también tenemos abarrotes, queso, bebida, diferentes productos para restaurantes y también pequeñas carnicerías o banqueterías. Perfecto. Oye, Juanito, ¿cuáles son los cortes que tienen mayor demanda? ¿Cuál es la carne que está...? ¿Y qué tenemos acá, por ejemplo? Cuéntanos. O sea, es que hablando, bueno, como estamos con la Copa América, acá están los principales cortes de esparrilleros, el abastero, asado de carnicero, la sobrecostilla, la punta paleta. Sí, miren, esta está buena, ¿eh? Miren, el pedacito de sobrecostilla. Y aquí por espacio deje fuera el guachalomo, que también es un excelente corte. Sí, es un excelente corte. Aquí también el tipo de consumo de carne ha ido cambiando. Pero sé que aquí te voy a hacer la pregunta del millón. Si yo tengo mi carnicería de barrio, ¿ya? Y yo soy cliente de usted, ustedes son mi proveedor, ¿qué proporción debiera tener en términos de carnes rojas, de pollo, etcétera? O sea, lógicamente depende de cada local, pero un promedio podríamos decir que si tiene 100 kilos de stock de vacuno, debería tener unos 200 de cerdo y unos 300 de pollo. La verdad es que por la diferencia de precio, la gente se inclina un poco más hacia el pollo, después del cerdo y después del vacuno. Ya parece una buena relación, pero igual, amiga, amigo, le vamos a hacer la invitación, Juanito, para que entienda, para que tiene que estar sensible con lo que está pasando con la demanda dentro de su negocio. Aquí no estamos dando el tip que compren 100, 200, 200. No, no, depende de cada caso. Claro. Bueno, y ahí puede asesorarse en nuestros locales con el maestro en carne, con nuestros carniceros, entre vendiéndose a un corte que subió un poco de precio, Juan lo puede reemplazar, ya que hay varios cortes para asado, hay otros cortes que son más para la cacerola, hay otros que son para el asado al horno. Ya, Jorge, ustedes además tienen panadería. Sí, en nuestros locales tenemos panadería y también, si es que previo pedido, se puede pedir pan al por mayor. Ah, perfecto, ya, o sea, tienen toda la solución completa, me imagino que él, como dices tú, solucionar la problemática, el problema del consumo para la casa, del consumo, nosotros también hay que hacer la invitación porque hay gente que no tiene negocio, que no está viendo, que se pueden organizar con sus amigos, con sus vecinos y partir todo el carnicero, ¿no? Bueno, y aquí queda repoco ya para agosto y septiembre, bueno, se pueden juntar en un grupo cuando tengan un asado familiar, sobre 5 kilos por corte, el trozo entero y precio mayorista. Oye, sí, ya con este olor, con este momento, se me mira el 18 encima. Sí, a mí también. Este es el complemento por una buena copa de vino, así que con todas estas carnes del carnicero. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Todo avanzando? Bien, súper bien, hay toda la carne. Excelente. ¿De qué? Ya, vamos derecho, ya, está Felipe cocinando aquí, maestro parrillero. ¿En qué me tengo que preocupar con el tema de la parrilla? ¿Dónde tengo que poner atención? ¿El tipo de cocción? ¿Cuál es un par de tips que le podamos dar? Voy a dar dos tips. Primero uno enfocado a los comerciantes de cuando compren que se fijen en la fecha de encimiento de los productos. Ya, súper importante. Y la fecha de elaboración, ¿ya? Entonces, en la parte posterior, tienen que acercar y ver la fecha de vencimiento. Perfecto. Y, idealmente, que no haya sido producido hace más de 30 días. La carne al vacío dura entre 60, 90 y hasta 120 días. Ya. Pero más que ver la fecha de vencimiento, vayan a la fecha de producción y que no tenga más de 30 días de producción, idealmente. Ah, mira, me sorprendiste con eso, Jorgito, está bien, buen tips. Y, segundo, que la bolsa esté apretada, como se ve acá, y que no tenga burbujas entre medio, ¿ya? Ya, súper importante. Porque si es que tiene burbujas entre medio, quiere decir que perdió el vacío la carne. Y, tercero, la cadena de frío. Si es que van a nuestros locales a comprar, idealmente con un vehículo con frío, y si no, llevar una nevera para transportar los alimentos. Eso es para nuestros amigos comerciantes, para que llegue una carne de calidad al cliente final. Posteriormente, para el consumidor final, si es que va a comprar carne al vacío, se tiene que preocupar en lo mismo. Y, al momento de tirar a la parrilla, si es que es carne al vacío, la tiene que abrir previamente, dejarla respirar. Ya. Y, posteriormente, mi recomendación siempre es dar dos vueltas en la carne. Primero se deja la carne, después cuando parte saliendo un poquito de jugo, se da la vuelta y se le da la primera mano de sal. Y después, cuando salga un poquito de jugo nuevamente, se da la otra vuelta y se le da otra mano de sal, y si le gusta muy cocida, la deja más rato. Ya, ahí está dando los tips súper claros, Jorge. Bien, bien, nos vamos a convertir en parrilleros profesionales con los tips que está dando Jorge todavía. Oye, ¿y cómo puedo saber cuando la carne ya está a punto, ya está lista para...? Esa, por ejemplo, tiene cara de estar media... Sí, efectivamente, esa ya está a punto. Ahí, si a alguien le gusta la carne de término medio, a punto, o sea, que esté roja en el centro, ya debería... Ya, a mí me gusta así la carne, buenísimo. Ya, y después, si quieres dejarla pasar un poco más, y ahí va a ir con la otra... La dejo un rato más, la idea es no darle tantas vueltas. Ya, en general, hay diferentes tipos de cortes, cortes gruesos, cortes que son más rápidos y cortes que son más lentos. Los cortes que son más lentos están lomo liso, lomo vetado, punta de ganso. Ahora, la tradicional picaña en Brasil es la punta de ganso, con toda su cobertura de grasa, ahí ojalá se haga la espada o a fuego muy lento. Sí. También. Es el asado tira. Oye, increíble cómo la punta picana ha ido tomando protagonismo en todo este desarrollo de las carnes. Sí, hoy en día se importa mucha carne, entonces la punta picana es un corte que es muy cotizado fuera y con toda su cobertura de grasa queda muy, muy sabroso, igual que el lomo liso, fuego lento. Todos esos son cortes que se hacen a fuego lento. El asado tira, que es como el costillar del vacuno, también se hace a fuego lento. Acá yo traje puros cortes que se hacen un poco más rápido, con el objetivo de ver cómo hacer un asado. Yo, bueno, ahora venía acostumbrado con los partidos que son a las 7 de la tarde, entonces uno llega apurado a la casa a hacer un corte rápido. Sí, eso es verdad. La sobrecostilla, guasta el lomo. ¿Cómo puedo hacer un asado rápido? Eso es, ya, perfecto, sube. Este es el dato de Jorge, de Jorge del carnicero. ¿Cuáles son los cortes que tú recomiendas para tener una buena parrilla, para no pasar algún traspié, para no complicarme mucho? Yo siempre me preocupo del presupuesto de la gente que va a comprar. Yo, en lo personal, voy a ir de más caro a más barato y voy a ir dando alternativas. Por ejemplo, el lomo de Tao, para mí, es uno de los reis de la parrilla. Es ganador. Y si uno anda un poco más corto de presupuesto, el guachalomo viene a continuación del lomo de Tao. Entonces todos dicen, el guachalomo no es tan bueno. Si es de un buen animal que gane tipificación B, va a ser igual o casi tan bueno como el lomo de Tao. Bueno, después, por ejemplo, el filete que no es para la parrilla, hay un corte que queda muy bien a la parrilla que se llama flat iron. Bueno, hoy en día le ponemos muchos nombres en inglés, que es la punta paleta. Usted la pide que se la abra, le saque el nervio y le queda casi como un filete. Acá usted está dando alternativas para que alcance el bolsillo de todo. Después está la entraña también, que a mí me encanta la parrilla. Esa sirve como para picar un poco. La palanca, corte también bastante delgado, que se hace bastante rápido. Y de igual forma, la sobrecostilla y el guachalomo lo podemos cortar en bistec. Uy, tenemos la tremenda... Y ahí ahorra un poco el presupuesto. Una tremenda variedad. ¿La Cecilia dónde está trajo tenedor y cuchillo, Cecilia, no? Que no la veo acá, estoy acompañando. Ya, todo bien. Oye, excelente, porque aquí estamos con el asado, aquí disfrutando. Y el complemento ahí de las costillitas también. O sea, siempre el costillar, nosotros el 2.496 está el costillar en nuestros locales. Ya. Bastante económico, más IVA, estoy hablando de precios para comerciantes, 2.496 el kilo, más IVA. Y eso baja un poco el promedio del asado. Y también, por ejemplo, acá tenemos el truto largo, que es el truto barquillo, que a los niños de repente les gusta, que está a 8.98 más IVA en nuestros locales. ¿Qué otro vacuno tenemos en oferta? La sobrecostilla es la oferta de la semana, 3.150 más IVA. Ahora hemos vendido tanta sobrecostilla que si es que no queda stock, le respetamos el precio para el guachalomo o para el asado carnicero. Ya, buenísimo. Súper bien. Bien, amigas y amigos, nosotros nos vamos a quedar disfrutando de este rico asado junto a los amigos del carnicero. Gracias por venir, compañeros. Bien, Felina. ¿Todo bien con eso? Vamos a seguir. Nosotros nos vamos a quedar disfrutando de este asado, esta hora de la noche. Y nos vemos mañana en otro capítulo de este Mercado Mayorista TV, aquí en Telecanal. Nos vemos. Chao, gracias. Excelente. Un día, amigos. Un viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebúsquete el pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una gente secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados. El gremio del pirata.